Buenos días damas y caballeros, bienvenido a este canal, gracias por sintonizar este canal una vez más. Hoy vamos a hablar un tema muy importante acerca de todo lo que está sucediendo en las redes sociales, señores. Pero antes que nada, quiero mandar saludo a todos los fieles seguidores que siempre ven mis videos, que les ponen like y lo comparten, gracias a todos ustedes, señores, también. Bien, vamos a mandar saludo a las seguidoras que siempre están comentando en mi canal. Amina, esta es muy fiel seguidora de este canal, también el canal de Salvador, también ve mucho estos videos. También queremos mandar saludo a Irmita, que siempre está comentando en mi canal. Saludo para ustedes. Tenemos a Roxana Cerebros, tenemos a otras personas que siempre vienen a checar. Si no me acuerdo su nombre, comenten acá abajo. Pero casi a todos los trato de ponerle un corazón ahí, para que así sepan ustedes que estoy leyendo su comentario. Señores, a todos los haters, también sean bienvenidos. Yo sé que vienen a comentar y ponen su dislike. También, aquí no borramos comentarios, aquí no reportamos canales, no. Aquí tampoco le tumbamos videos a otras personas, aquí no hacemos esas sugarretas. Aquí somos unas personas honestas, intachables. No hacemos sugarretas por debajo de la mesa, señores. Somos unas personas muy honestas y nosotros tampoco bloqueamos a las personas, señores. Si usted pone un comentario, el YouTube tiene el filtro. Si usted comenta, usa palabras muy fuertes, antisonantes. Entonces, el YouTube no lo pone público, señores. Entonces, yo me doy cuenta porque me llega una notificación, pero no aparece en público. Porque el YouTube, ahora sí, como dice Falando, el YouTube prácticamente lo filtra y no lo postea públicamente, señores. Bueno, señores. Sin más que decir, vamos a hablar hoy. Bueno, este video, ¿sabe por qué lo estoy haciendo? Bueno, vamos a hablar acerca de Lili en Oklahoma, señores. Ahora que vamos a hablar de esta persona. Bueno, señores. Yo sé que hay mucho escándalo ahorita en las redes sociales. Pues lo que pasó con Misael de la casa y todo ese rollo, ¿no? Ese es mucho escándalo que hay ahorita en redes sociales. Y uno de esos son varias personalidades que están hablando de Misael y Noti Rancho, ¿no? Y todas esas cosas. Y de Lili en Oklahoma, señores. Pero aquí nos vamos a concentrar en Lili en Oklahoma. Bueno, ustedes van a decir, oye, vaquero, pero ¿por qué tú no apoyas a Lili? Bueno, señores, lo voy a decir correctamente, directamente, así como suenan las cosas. Bueno, yo hace tiempo hice un video cuando Lili en Oklahoma... Bueno, Lili, hay que ser sincero, fue amiga de Autoblog Sam. Fueron amigos, se comunicaban, se recomendaban ellos dos. Eran muy amiguis, señores. Llegó un momento que empezaron a tener problemas los dos. Y después tuvieron problemitas, todo por culpa de Noti Rancho. Noti Rancho era su amigo, este, el horcado, ¿no? El Samuel Soto López. Pero ¿saben ustedes por qué Samuel Soto López se alió con Noti Rancho hace tiempo? Bueno, había estado aliado y después levantó la banderita de la paz, se retiró y después otra vez regresó. Y salió con Noti Rancho. Pero la razón que se unió con Noti Rancho era porque Samuel Soto López se sentía respaldado por Noti Rancho. Sentía que Noti Rancho lo estaba apoyando. Y entonces se sentía muy chingón, muy pipiris nice, muy el chingonazo. Entonces lo que hizo Samuel Soto López es que se enfrentó con Lili en Oklahoma. Ustedes saben que Samuel Soto López es una persona muy cobarde. Es uno de los más cobardes que existe en las redes sociales, la verdad. Es una persona muy sensible, cobarde, que solamente le gusta tirar putazos. Pero cuando ya le tiran a él, ahí ya no le gusta. Y lo que hace mejor se aleja. Tanto así que este Misael también es un imbécil, el Misael. Voy a decirlo así como suena, es un tarado imbécil. ¿Cómo es posible que Samuel Soto López, cuando más te necesitaba a Misael, cuando tú más lo necesitabas a él, cuando Lili te estaba atacando a ti? ¿Sabe qué hizo Samuel Soto López? Y lo voy a decir, lo voy a seguir repitiendo porque así es. Así voy a ser de realista contigo, que eres una persona sin dignidad. Samuel Soto López te abandonó. Dijo él que él se mantenía neutral. Cuando la gente te estaba atacando a ti, Lili te estaba atacando a ti, Misael. ¿Y tú qué hiciste? Tú, como siempre, eres un pinche gachón. Eso es la verdad, eres un gachón, te lo veo en tu cara. Samuel Soto López es un cobarde. Un agachón y un cobarde, pues yo pienso que se van a llevar bien, ¿no? Entonces, este agachón de Samuel Soto López, cuando se dio cuenta que a Misael lo estaban atacando, y cuando salió Lili a reportar canales de farándula, pues Samuel Soto López le punzó, señores, tuvo bastante miedo, tanto así que se declaró neutral. ¿Por qué? Porque no querían que lo involucraran o lo relacionaran con Farándula y Misael, ¿no? Porque ya lo estaban tirando buenos putazos a Farándula y también le estaban dando buenas críticas a este canal de Judicita Vlogs, a Galdino. Bueno, entonces, Samuel Soto López, muy astuto y muy cobarde, dijo, no, antes que me chinguen mi canal, pues me declaro que soy neutral. Entonces, siento así un cobarde, una persona falsa, que no tiene postura, ni va a tener, es una persona que traiciona, cualquier persona lo va a traicionar en cualquier momento, él no puede ser alianza porque es un cobarde, es un traidor. Los traidores no pueden tener amigos. Entonces, ¿qué hizo Samuel Soto López? Retiró. ¿Y qué pasó con Misael? Aún así que Samuel Soto López le dio la espalda cuando Misael recomendó su canal de Samuel Soto López cuando disque pactado simulación desaparecido de secuestro. Este Misael reportó, le dijo a sus seguidoras que fueran a ver a Samuel Soto López, que lo ayudaran, que ojalá apareciera, cayó en la trampa, ¿no? Pero este Misael le dijo a sus seguidoras, recomendó que vayan y que oren por Samuel Soto López, que no se lo merece el desgraciado, ¿no? Porque es un cobarde la mera hora cuando este Misael necesitaba ayuda de él, pues él los traicionó declarándose así como neutral, señores. Es un farsante realmente, ¿no? No obstante, Misael aún sigue hablándose con Samuel Soto López. Y aquí es donde voy el punto, señores. Aquí es farándula mexicana. ¿Cómo tú puedes ser amigo de Misael? Cuando Misael es amigo de tu enemigo. O sea, y Misael, ¿qué pinche dignidad tienes tú, cabrón? ¿Eres priista o eres morena? ¿Eres republicano o demócrata? Porque por un lado Noti Rancho no apoya a Samuel Soto López. Y por otro lado tú estás como la puta del cura. Estás con los dos. Entonces tú estás con Samuel y estás con Noti Rancho. Pero hay que ser sincero. Creo que Noti Chancho, el ojete de Noti Chancho, te ha ayudado más a ti, pinche Misael. El pinche Samuel Soto López nomás te usa, güey. Esa es la verdad, te usa como un pendejo, güey. Esa es la verdad. Te duele, pero te voy a decir la pinche neta, güey. Esa es la realidad. No puedo ser hipócrita, cabrón. Y entonces, ¿qué pasa? Que Misael le habla a los dos, señores. No puedes ser amigo del enemigo del otro, de tu compache, de tu amigo. O sea, no se puede. No, no, no. No está bien. Entonces, estás con uno o estás con el otro. Pero Misael no tiene dignidad, señores. Si yo le doy cinco mil dólares ahorita, lo voy a tener como un perrito faldero, así de fácil. Entonces él se va por donde está el billete. Así de fácil se lo digo. Ahora, pero ya dejando un tema al lado de estos tres parásitos de Misael, Noti Rancho y Autobloxam, estos parásitos. Ya dejando un tema fuera de estos. Bueno, a lo que voy es el punto. Lili de Oklahoma y Samuel Soto López. Se pelearon, señores. Se dieron bueno en contronazos. Samuel Soto López le hacía video tras video tras video tras video a Lili en Oklahoma. Tanto que se fastidió Lili y después Lili le sacó un video directamente a Samuel Soto López diciéndole todas sus verdades. Le dijo que no le gustaba ver su canal de Samuel. Así es. Donde sacaba las fotos de Judicita de Macrada. Eso lo sabemos nosotros, señores. Yo tengo capturas de pantalla. Que Samuel Soto López sacaba la foto de Judicita donde se ve más de Macrada. Donde casi daba lástima. Donde se veía pésimo esa foto. Ese, exactamente ese ángulo. Samuel Soto López lo sacaba. ¿Para qué? Para vender. Ganar reproducciones. Y se hacía llamar amigo de Judicita. Cabrón, no mames. ¿Para qué quiere enemigo, no? Entonces, Samuel Soto López, si fuera realmente hubiera sido tu amiga Judicita, no le hubiera sacado esa foto donde se ve de Macrada. Donde se ve pésimo. O sea, esa foto no le favorecía nada a Judicita. Y tú lo ponías en tu canal, en tu portada de tu video. Entonces, ¿qué querías ahí? Que te valía madre su amistad. Que a ti te valía madre ella, güey. O sea, es ser realista. A ti no te valía. A ti, tú. No eras tu amiga, güey. Tú decías que era tu amiga. Nada más entre paréntesis lo decías por fuera, güey. Pero realmente Judicita no era tu amiga. Si fuera tu amiga, tú no hubieras sacado esa foto donde ella daba lástima, güey. Porque si yo tuviera una amiga, yo voy a sacar una foto donde ella se ve bien. Donde uno de sus mejores ángulos lo voy a sacar para que esté mi portada de mi video. Pero tú decías lo contrario, güey. Lo estabas denigrando más. Esa es la realidad. Pero ahí salen gente. No que a Judicita le criticaron mucha gente. A su propio enemigo, su propio amigo cercano. Lo estaba denigrando con esas fotos. O sea, por favor, señores. Ubíquense. Hay que ser sincero. Hay que ser tan realista aquí en esto. ¿Y por qué voy aquí de Samuel Soto López? Señores, pues esa polémica que hubo. Lily en Oklahoma. Ella. Yo usé un corto de su video de ella donde tuvo pelea con Samuel Soto López. Yo usé un corto de su clip de su video. ¿Y sabe qué hizo Lily? Pues por debajo de la mesa ella, estamos casi seguros que fue a reportar mi video y el YouTube me lo tumbó, señores. Así es. El YouTube tumbó mi video donde sale Lily en Oklahoma. Un cortito de su video, un clip pedacito de su video, no era ni un minuto, señores. Entonces, en ese clip, Lily de Oklahoma mandó a sus seguidoras que me reportaran ese video y así lo tumbaron, señores. Ese video me lo tumbaron hace tiempo, hace ya tiene meses. Entonces, ¿recuerdan ustedes la polémica que tuvo Samuel Soto López con ella? En ese unos días nada más tuvo mi video. Luego YouTube me mandó una notificación que ese video lo vamos a tumbar, dijo, lo vamos a bajar de YouTube. Porque hay algunas, este, ¿cómo le diré? Como que estamos insinuando el odio supuestamente al YouTube. Yo no lo pelé, no lo pelé, señores. Bien lo hubiera pelado, pero no lo hice. Porque usé ese clip de su video de Lily. Y eso, por lógico, explica que ella reportó ese video. El YouTube, desde que hubo el coronavirus, el YouTube cambió muchísimo, señores. Ya no era como antes, cuando no estaba la pandemia. Si antes que llegara la pandemia, el YouTube me hubiera tumbado ese video, me hubiera dado directamente un derecho de autor por usar ese contenido. Pero YouTube fueron un poco más, como digamos, un poco más toleraron más, toleran más las cosas ahorita. Porque ese video, nada más me dijeron, es la primera vez que te tumbamos este video. No tienes ninguna otra infracción, ¿no? Entonces, por lo cual, solamente te vamos a dar un warning. Pero te vamos a bajar el video. Y si la próxima vez te damos, si la próxima vez haces lo mismo, me van a dar un derecho de autor. Ahorita mi canal está limpio, no tengo ningún strike. Ni un derecho de autor tampoco. Pero, me advirtieron que si yo llego a infringir una de esas normas otra vez, pues ahora sí me van a dar un derecho de autor o un strike. Depende de cuál es la infracción que se va a hacer, ¿no? Entonces, pero en ese video, señores, no había ni malas groserías. No había ni malas palabras. Entonces, ese video estaba nada más, era una crítica normal, señores. No había muchas malas palabras. De hecho, tengo un video donde hay más malas palabras y así tú no me has dicho nada, ¿no? Pero, en este video no había malas palabras. O sea, era un video que era una crítica, señores. Y no, no, una crítica fuerte, ¿no? No era ni un troleo pesado, sino que era una crítica. ¿Y qué pasó? Reportaron mi canal, mandaron a su gente, reportaron a mi canal, hicieron tanto reporte y Lili sabe cómo hacerlo. Por ejemplo, ustedes saben que Lili sacó un video donde le estaba diciendo a cómo reportar el canal de Farantula de México, de este Notichancho. Yo no defiendo a Notichancho. Yo sé que Notichancho nunca me ha metido un derecho de autor, ni yo lo he metido a él. O sea, por lo cual ahí, yo no me meto ahí en esos bochinches porque él no ha reportado sus videos que ha usado de él. Y está bien, así debe ser. Si él usa mi video, yo sé que Notichancho ha usado una de mis fotos, donde le puso cuerno y dice el cuernudo y toda esa madre. No sé dónde sacó esa madre del cuernudo porque está equivocado el Notichancho. Pero él ha usado mis fotos, le ha puesto ahí cosas así como lo ha editado el video. No, en las fotos y lo pone en su perfil de su canal. A mí me vale cuerno. O sea, yo al saber, yo sé exactamente que al llegar a YouTube, sé que me van a hacer todo tipo de esas cosas. O sea, por lo cual, eso es normal en el YouTube. Hay gente que te van a hacer una edición de fotos o te van a poner ahí un Photoshop. O sea, hay gente que lo van a hacer, ya sea por ganar reproducciones o cualquier cosa. Pero tú estás expuesto a eso porque eres público. Si eres público, ahora aguántate, se chingan ahora. Entonces, tienes que aguantarte. Si no quieres que te hagan eso, entonces lárguense de YouTube y fácil. Asunto arreglado, ya, lárguense. Si no aguantan, lárguense. Entonces, el Notichancho ha usado mis fotos, yo no lo he tumbado. Él sabe, el Notichancho sabe que yo no tumbo videos. Él lo sabe. Tampoco él me ha tumbado mi video, ¿no? Ok, ahí estamos, ¿no? Si él usa mi corto de mis videos, yo no le voy a meter derecho de autor. Ni él me va a meter derecho de autor a mí. Porque sabemos cómo se maneja en YouTube. Eso lo hemos aprendido mucho en los YouTubers grandes, exitosos de México. Inclusive, allá dan críticas muy fuertes a otros YouTubers. Pero el YouTuber no se molesta. Ni tampoco reporta al canal, ni le tumba los videos. O sea, eso está muy bien. Ellos saben adaptarse, ¿no? Porque si una persona habla de ti, te están dando reproducciones. Claro que sí. La gente de... Su fan de ellos te van a ir a ver a tu canal. Tal vez no conocen tu canal. Pero ese personaje habla de ciertas personas. Entonces, sus mismos fans de esa persona van a ir a ver al personaje de quien él está criticando. Ya sea bien o mal, ¿no?